A veces no puedo creer lo que he logrado Nadie sabe lo que he caminado Partí de cero, nada regalado No sé cuántas veces a mí me humillaron Y claro que la pasamos mal A veces no tenía plata ni pa' comprar pan Pedí al cielo una oportunidad Pa' sacar a mi familia de ese maldito lugar Y hasta que se me dio En una noche conversé con Dios Me dijo que triunfara, que no tuviera miedo Que midiera a mis amigos como a mí se me midió Que siguiera mi camino, que tenía su bendición El progreso trae envidia, la envidia Lo maté, yo sigo de pie Quisieron tumbarme, quisieron bajarme Pero por el lado les pasé El progreso trae envidia, la envidia Lo maté, yo sigo de pie Quisieron tumbarme, quisieron bajarme Pero por el lado les pasé Yo aquí me ven, les molesta que vivas bien De mí me olaron mucha basura y ahora se la van a comer Muchos me pusieron el pie, quisieron verme caer Tu madre te dio la vida, pero yo fui el que te inventé Yo aquí me ven, les molesta que vivas bien De mí me olaron mucha basura y ahora se la van a comer Muchos me pusieron el pie, quisieron verme caer Tu madre te dio la vida, pero yo fui el que te inventé Desde niño mi madre me entregó valores, eso y mucho más De mi padre aprendí que para ser persona no hay que estudiar Que aunque falte la plata, él siempre la luchaba para nuestro hogar Que no importa el problema, aunque fuera muy grande Dios me iba a ayudar Aquí estoy, pa' los que dijeron que yo no podía, pa' la cima voy Agradezco al cielo por darme la fuerza, mi triunfo, mi dolor Aunque haya batallas, estoy preparado, un guerrero soy Pa' la cima voy Y tuve la fe, me mantuve de pie, cumplí mi sueño en ser cantante, mami lo logré Papi te amo y tu lo sabes mi mamá también, ella del cielo nos bendice, así es Y aquí me ven Sigo solito y por la mía, me hicieron un video, dice que conmigo mía Pero si dijera lo que pasó el otro día, saqué la glopeta y su fita pa' que haría el día Que ya también siento incompleto, la ficha no importa sino el respeto Por los míos de pana yo más no meto, ahora de mi pueblo soy el amuleto No porque quise que así me tocó, yo era cabrón chico y mi baima ganó Tuve que ser mente y hacer de todo, haciéndole cruce al que lo dobló Oh, oh, oh Quisieron bajarme, pero no se le dio Oh, 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 oh Me ayudó a pararme, que menos pensé yo Y aquí me ven, les molesta que vivas bien De mí abraron mucha basura y ahora se la van a comer Muchos me expusieron el pie, quisieron verme caer Tu madre te dio la vida, pero yo fui el que te inventé Ya aquí me ven, me molesta que viva bien De mí hablaron mucha basura y ahora se la van a comer Muchos me pusieron el pie, quisieron verme caer Tu madre te dio la vida, pero yo fui el que te inventé 31 de octubre a mi madre desperté Le entra una llamada, el bairito se nos fue Mi cuerpo lleno de bala y nadie calma a esa mujer Llorando por mi vida, ruega a Dios que no sea cruel Y van pasando las horas y el doctor se demora Nadie sabe si vive o ha llegado su hora Pues no era su momento y en un mes se mejora La llegada de una hija ha cambiado su historia Viajando por el mundo sigo pegando canciones No quiero que me lloren, se roban los corazones La gente no me creía y ahora escuchan mis canciones Tengueran todos los víos, caseríos, poblaciones Antes yo no tenía y ahora costan dos millones El esfuerzo es mi progreso, voy la vida, aquí te comes No me tires la pelada, mi nombre tú no mencionas Del mambo tú me ves preso y ya no pegas más canciones Ya aquí me ven, me molesta que viva bien De mí hablaron mucha basura y ahora se la van a comer Muchos me pusieron el pie, quisieron verme caer Tu madre te dio la vida, pero yo fui que te inventé Ya aquí me ven, me molesta que viva bien De mí hablaron mucha basura y ahora se la van a comer Muchos me pusieron el pie, quisieron verme caer Tu madre te dio la vida, pero yo fui que te inventé Oye, este es Bayron Fire Haciendo palo Dímelo Forrest A ver en si la amenaza Bayron Fire Dímelo Luxien Dímelo Bayron Carrión